Hoy, 23 de febrero del 2022, el Movimiento Consenso Ciudadanos Paco y Promotores de Cuba Decide la Ciudad de Cienfuegos, rendimos homenaje a nuestro hermano Orlando Zapata Tamayo, quien fue torturado y asesinado por la dictadura castrista en el 2010, después de haber realizado una huelga de hambre de 86 días. Orlando Zapata vive y vivirá en los corazones de todos los cubanos que queremos a Cuba libre. Libertad para los presos políticos. Libertad. Zapata vive. Zapata vive. Zapata vive. Vamos a guardar un minuto de homenaje a nuestro hermano Orlando Zapata Tamayo y hacer homenaje por la libertad de todos los presos políticos. えて el verdad. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.